¡Gracias por ver el video! 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 ah y 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 ¿Qué es lo que se llama? abogada no se diga cancuné abogues amacu miata no no voy a marcha guanjé y no vio 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 Niena puena wama, niena puena wama, Muli nia lia, Aleluya, Aleluya, zimele, Satu eza, Aleluya, Pejote mi, Aleluya, Satu, Aleluya, 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 Is that example, is that you are a winner. Cuando uno está en la escuela, el Mugambe, you are a winner. You are a winner. El Mugambe, you are a winner. You are a winner. En Mugambe you are a winner. You are a winner. You are not ashamed. You are going somewhere. God is with you. You are destined to win, in the name of Jesus. Jesús. Ahora, within this, lo is actually, this is, this is, nice work. Within this, this is very profound. This is very profound. What is a prophecy? A prophecy, a prophecy, a juggle movement, a prophecy announces the coming of a not yet existing reality from a future of truth. Prophecy is an announcement of a not yet existing reality. It's a reality that is not yet in existence. In other words, I'm rich but not yet in existence. That's the Torah. I will be blessed. You are declaring a not yet existing reality. I'm dragging it from the future of truth into the current of reality. I shall be the head. I shall be. 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 Amen. In the Bible, I shall be. In the time of battle, in the time of battle, let the weak say, I am the Lord. Why not? What does the Bible say, let the weak say, I am weak. See the weakness, but say the strength. Let the barren say, I am a mother of twins. Yes. So the Bible, I'm a seed. Oh, but not to cry. See, oh, in other words, , Get up your mother. Jacko nata ma mama. I will. I will, I shall. I shall. I shall. I shall. i shall. i will i will be prosperous in the land you shall live you shall not die but hypocrisy is a word in the mouth of a believer that is what it is it is a word remark from the mouth of the believer but the way you get it you say you are a man a man you can get to y 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 no sí no no sí no 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 ahora no la 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 con la chica no 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 y 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